¿Qué más quisiera yo definitivamente que las dos se unieran, que verlas en el escenario? ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV Lucía Méndez será la intermediaria en la reconciliación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía. Que Lucía Méndez volverá a reencontrarse con Luis Miguel, pues el cantante debería aceptar primero la invitación de la actriz a su nuevo programa de entrevistas, Lucía Méndez presenta. Es una charla con toda la gente que hemos podido tener, que admiro, que conozco y que en un momento determinado han sido entrevistas muy divertidas, han sido entrevistas que me han hecho cosas muy importantes y muy personales. Y creo que estoy contenta porque es algo distinto en mi carrera. La actriz y cantante aseguró que no se dará por vencida, ya que planea tener al Sol como invitado de honor. Bueno, lo voy a luchar, ¿por qué no? Le voy a preguntar, le voy a decir si me puede dar una charla más que entrevista, pero por supuesto que yo también voy a luchar por tener al Sol, ¿claro? De igual manera la cuestionaron de qué trataría la charla con Luismi. ¿Te gustaría esa charla? ¿Cómo sería? No, no, me encantaría tener esa charla con él porque aparte yo lo quiero mucho y cuando nos tratamos y salimos, fue una relación muy divertida. Sí, sí voy a tratar de tener al Sol. Por lo pronto entre los invitados confirmados figura Pedro Sola, así como Frida Sofía, pero ¿será que Lucía funja como intermediaria para la esperada reconciliación entre la joven y su madre Alejandra Guzmán? ¿Qué más quisiera yo definitivamente que las dos se unieran, que verlas en el escenario, que verlas contentas, viendas felices? Lucía aseguró que entre ambas existe mucho trabajo por realizar y solo se debería resolver a puertas cerradas. Pues no sé, yo creo que los dos lados tienen sus íntimas razones, sus dolores, sus cosas y es muy difícil entrar, es muy difícil juzgar, es muy difícil opinar, porque además yo las quiero a los dos, a las dos y vamos a hablar mucho. La actriz compartió que sigue sin poder conocer personalmente a su nieta Victoria, pues aún no se ha vacunado contra el COVID. Pues lo estoy disfrutando a medias, mi amor, porque mientras no me vacuné, pues no puedo ver a la niña, no puedo ir a verla, a abrazarla ni a él ni a mi hija. Por último aseguró que la pandemia no ha sido impedimento para que pueda ver el crecimiento de su nieta de forma virtual. Pero Victoria la veo todos los días por el teléfono, me mandan fotos, me van diciendo cómo va evolucionando la nena.